En un recorrido por algunas viviendas, Noticias 23 se encontró con que existen, al INA, múltiples violaciones al código que están generando dificultades. Y como nos cuenta Sonia París O. Sánchez, el deterioro de estas casas es un grave problema para vecinos y para las autoridades. Las casas deben tener los cimientos sólidos, deben estar mantenidas, deben tener todas las puertas y ventanas herméticamente cerradas en el caso de que estén abandonadas. Por eso decidimos participar en una inspección para enfrentar a los autores de las violaciones. Este dueño no parece percatarse que su bote podría causar un accidente lamentable a un niño que monte en bicicleta. Es la primera vez que este propietario comete esta falta, se va a recibir una amonestación por escrito, lo cual le da 24 horas para remover el bote. Si dentro de las 24 horas no ha sido removido, se le va a emitir una multa por un valor de 210 dólares. En otras propiedades encontramos céspedes que no han visto cortadoras en muchos meses. La multa se duplica. La primera vez la multa son de 260 dólares, la segunda vez son 510 dólares, la tercera vez 1.010 dólares. Pero las casas con las violaciones más extensas son aquellas propiedades en proceso de ejecución hipotecaria, ahora abandonadas a la intemperie. Esta casa se llevó el primer premio de nuestro recorrido porque tenía todas las violaciones posibles. A los propietarios se les dio una amonestación por escrito que fue ignorada, luego se les dio una multa. Y al ignorar la multa, lógicamente los vecinos no quieren vivir con una casa que tenga toda esta basura al lado de ellos. Y inmediatamente se lo damos a un contratista que es privado y entonces él ejecuta en menos de 5 días hacer el trabajo. Esta es una casa reincidente. Esta piscina ya había sido cubierta por el condado. Ahora nuevamente está expuesta, lo que implicará multas a diferentes precios. Yo quería comprar la propiedad para tumbarla y hacer otra casa ahí. Bueno, en este caso esta propiedad está en lista para ser demolida. Tenemos una lista de demolición inmensa, lamentablemente hay una lista de espera. Según el Departamento de Códigos de Miami-Dade, las violaciones incluyen basura en el jardín, problemas de mantenimiento, césped crecido. Pero no solamente eso, el hecho de encontrar una simple ventana abierta es otra multa. Debido a que las violaciones de códigos no aparecen como un gravamen en la búsqueda de un título, se hace difícil determinar si se ha aplicado una sanción que retrasaría el cierre del contrato sin ponerse en contacto con el condado. Sonia Parizo Sánchez, Noticias 23, Univisión.